Celebrando la Semana de la Juventud Europea, una de las actuaciones que hemos llevado a cabo desde la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena es una iniciativa preciosa que también indica los parámetros hacia los que quiere trabajar el Ayuntamiento, que es la sostenibilidad, el proteger y preservar nuestro medio ambiente y hemos querido sumarnos junto a los 500 ayuntamientos que ya lo han hecho también el plantar un árbol por Europa. En eso ha consistido la actuación de hoy, lo hemos hecho en la barriada José María de la Puerta, queremos sumarnos a su libro, también el libro de José María de la Puerta, para que también tengan un bonito recuerdo de la apuesta del Ayuntamiento de Cartagena por esta barriada y sobre todo la importancia de actuaciones como esta. Así que animar a toda la ciudadanía a que tras esta situación de coronavirus, donde todos hemos aprendido la lección y hemos querido reinventarnos y disfrutar más del poco tiempo que podemos, animar a plantar árboles, a disfrutar de un ocio mucho más sano y saludable y ahora más que nunca valorar también este paisaje, esta naturaleza y este también buen tiempo que tenemos, eso sí, protegiendo y salvaguardando también el medio ambiente. Por esta actuación es una bonita actuación que ha llevado a cabo la Concejalía de Juventud dentro de la Semana Europea, que quería agradecer y darle enhorabuena a todo el equipo de la Concejalía de Juventud que dirige el señor Martínez Novera. Bueno, yo soy Marina, presidenta de la Botica del Libro, tenemos tanto la sede de aquí de José María La Puerta como la de Lo Campano. Hoy nos ha tocado plantar un árbol por Europa aquí en José María La Puerta. Pues creo que esta iniciativa es súper favorecedora, más que nada para concienciar sobre el respeto al medio ambiente y porque se ve un trabajo continuo entre ayuntamientos y distintas asociaciones y colectivos que trabajan por estos barrios desfavorecidos en algunos casos.